Hola que tal muchachos, mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden aplicar un parche al código fuente de su datapack Bueno, lo primero que debes tener es tu datapack dentro del entorno de desarrollo integrado Eclipse Debes tener también el parche, para este ejemplo voy a utilizar este archivo, puede ser cualquier archivo, no importa la extensión Pero cuando tu abras ese archivo debe tener una estructura similar a esta Date cuenta que es texto puro Sin embargo, normalmente lo distribuyen con este tipo de extensión Realmente no importa el tipo de archivo, si es un .txt, un .dif, un .patch, un .lo que sea No importa siempre y cuando tenga el texto así, adentro de ese archivo Como te decía, para este tutorial voy a utilizar este archivo para aplicar los cambios Vas a seleccionar los dos proyectos, le vas a dar clic derecho Y luego en opción Team, te vas a ir a la parte que dice Apply Patch Aquí vas a buscar el archivo que contiene los cambios, es decir, el parche Una vez que lo selecciones, le vas a dar clic en Next Y te vas a dar cuenta que este parche se va a aplicar correctamente porque absolutamente todos los registros van a estar en color azul De hecho, si tu le das clic a uno de estos, puedes ver aproximadamente en que línea se va a hacer el cambio Para este ejemplo, en el archivo olympiadgame.java, en la línea 93 aproximadamente, se va a agregar un system.outprintln Puedes checar el otro, por ejemplo, y así sucesivamente si quieres ir viendo más o menos como va a quedar la clase Bien, ya solo nos falta dar clic en Finish Y el parche ya se habrá aplicado Puedes compilar y puedes llevar los cambios a tu servidor Bueno muchachos, nos vemos en la próxima